Hola, estamos ahora entrando a Fortnite, a ver, si, estamos entrando a Fortnite Y emparejamiento, y emparejando, a ver, esto es nuevo chicos, conectando, espero que no se me trabe ¿No se me traba? Acá justo en esta parte, cuando está conectando Pero bueno A ver, vamos a esperar Y ya quiero ver el trailer, como ven, acá está Yone, si, no subí videos, perdón Chicos, miren, el trailer, me callan Si no se le atentó, podría acabar con todo el rastro de vida Voy a tener los pedidos que he rechazado desde el principio, voy a llamar a Osir Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale a volar amor? Corre, corre. Corre, corre. ¡Yo nací! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No me rindas nunca! ¡Ya la encontraré! ¡Y me lo contarás todo! ¡Tienes mi palabra! ¡Allá vamos! ¡Pero déjame estar ahí! ¡Yo nací de mi forma! ¡Se volvió más grande! ¡El Bucre! ¡El Bucre! ¡Sobrecárnalo! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡No me gusta tener! ¡Por favor! ¡Entramos ya! ¡Conectando! ¡Bravísimo! ¡La pantalla está en blanco excepto conectando! ¡Se está conectando! ¡No se desaparece! ¡Va a ser! No importa lo aislados que nos sintamos Hay una fuerza instintiva que nos une a todos y que nos empuja a la tarde que nos hace avanzar en busca de aventuras y que nos obliga a no olvidarnos nunca a enfrentarnos a nuestros peores miedos sin importar las consecuencias a enfrentarnos a la oscuridad que nos hace echa una fuerza instintiva que exige equilibrio mi favorito mi favorito esta es como una de las que acaba de montar digo van a ver como el pobre la isla se ha vuelto indomable y vosotros también deberías estar instintos esta va la nueva temporada para la vámonos la base de la talla próximamente mi marco chicos compramos base de la talla nos dan agente jones y nada más agente jones date prisa vamos a salvar la realidad a ver el paseo de batalla 15 lara cubo esta me gusta jones picos un estilo ok otra chica con estilos ras no es flotante hacemos eso incorporado incorporado si ok un skin con comandante aladita otro ah mirada mas sucio sorbete raven lo sabia era raven hija de demonio y una de las fundadoras de los team time times raven esta raven en el pase de batalla chicos uy perdón ok asesina de la aguja guardiana de la torre ah y acá está las misiones marshmallow ah esta skin es la skin final ok este esta um explosivo índigo clásico y rachel no es para raven renacimiento ok y acá skin secreta y otras skin secretas 42 días nada tienda lo vamos a ver aunque no me puedo comprar nada nada y chicos ah club de forno ok y vamos a jugar con el agente john jones tengo un estilo agente jones un oh por dios oh por dios oh por dios y este que es esto alcanza a y completa la misión este me gusta mucho listo ya está el agente john jones se une a nuestro equipo con el nuevo pase de batalla vamos con el pico que me compre hace unos días aquí tenemos pica hielo y serrach este baile barrido y cuenta atrás bien oh legados de capitula los legados no aparecerán ok ok sed indomables escuadrones y es lo único que podemos jugar hay chicos esto me encanta reaccionamos al pase de batalla y tenemos a la gente john jones y bueno en a ver en nuevas misiones ok uuuu aquí nuevo lugar nuevo lugar nuevo lugar nuevo lugar nuevo lugar nuevo lugares hay un montón de nuevos lugares así que vamos a en solitario esto está se estaba va a ponerse bueno esto todos los días y sigue el pack este en el en el margo el pase de batalla este ya tenemos a la gente jones agente john ok entonces conjunto completo para desbloquear ok en la realidad niveles a ver bueno ya entramos ya directo chicos sí hoy chicos uuuh que son estas si improvisado ok la gente yo no se ve tan mal eh chicos esto es una de las es que lo molas y tengo este lugar este vamos a ver este lugar que parece el que que movidita eh a la media primero vamos a este lugar a la media frijita entre ponillas y bueno creo después de esta partida voy a voy a dar el video y subirlo para analizar unas cosas no se bueno a ver pero desapareció el lugar la montaña aquí estaba uuuh desapareció también desapareció muy chicos este lugar parece muy mal primera partida racionando el poseo de otros al profundo salió van a agarrar me van a agarrar un arma me la van a robar agarrar agarrar estas coperas que es esto primitiva no primitiva no primitiva primitiva la arca explosiva que es esto no inventario fabricación que que chicos hay un monton de cosas que es que es esto que apoya y además y y y y y y y y y con los animales chile no tiene son tan en qué se están chicos fábrica en serio pero no puedes con el objeto que tengo nada ok ok, fábrica capa de de corazón yo no estoy metiendo nada de esta temporada pero bueno, voy a ordenar el inventario que está acá esto acá esto está haciendo esto está haciendo a ver, no escucho ningún cofre chicos, hay un moro chicos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿quién es esto? ¿quién es esto? ¡ah, sí! ¡corre! no tengo ganas, no tengo ganas venga, corre, corre, corre pero además si te lo transportas no hay ganas bueno, mejor mejor para lutear esto ok, ok esto es una oscura antes de esto vamos a hacer un escudo vamos a hacer esto vamos a dejar el arco y nos vamos a llevar este medio subfusil y me gustó entonces ahora vamos a tener que matar los lobos pero podemos mejorar aquí no más esto no lo puedo hacer ahora esto tampoco obviamente acá no tengo nada pero para mejorar esto ay no no tengo medición ni nada no, no tengo nada chicos no sé cómo se va esto por suerte me tome el escudo antes que viniera no se le acaban las balas bueno chicos espero que les haya gustado este video y bueno nos vemos hasta la próxima chao chao a la próxima la próxima Gracias por ver el video.